Durante el fin de semana se presentaron dos hechos de violencia en Pérez Celedón que son investigados por el Organismo de Investigación Judicial. Uno de los hechos se dio minutos después de las dos de la madrugada de este domingo en Bajdambú, en el distrito de Daniel Flores. El herido fue identificado con el apellido Calderón, de 42 años. Según las autoridades, el hombre transitaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos hombres que le dispararon en varias ocasiones. Calderón fue llevado al Hospital Fernando Escalante Pradilla con heridas en la cabeza y el abdomen. También las autoridades investigan un hecho que dejó a un hombre con heridas de arma blanca. La situación se presentó en Santa Rosa de Río Nuevo. El herido fue identificado con el apellido Monge, 35 años. Según los datos suministrados por el OIJ, el ofendido presentaba heridas en el pecho, cabeza, en el codo y una rodilla. Los datos preliminares que manejan las autoridades fue que los hechos se reportaron al darse una riña a eso de las dos de la madrugada del domingo frente a un bar. Monge fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla. Por este caso, hay una persona detenida de apellido Miranda, de 29 años, quien también fue trasladado al centro médico debido a una herida en el brazo, por lo que luego fue remitido al Ministerio Público.